El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente Que mil detalles Ni tu perro, ni tu amor Y te amo Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Aunque me digan que amor Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Me diste, con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano, te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso, como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Un gran amor tuve ayer Era tan linda y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decía que me quería Yo reía por jugar Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió Y sucedió, sucedió Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Y sucedió, sucedió, sucedió Si decía que me quería Yo reía por jugar Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió Y sucedió, sucedió Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor, y tú lo que quisiste ¡Suscríbete al canal! Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor, y tú lo que quisiste En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Perdido Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti pedí Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti pedí Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mi Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué Perdóname en el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdóname en el desconcierto de mi ser Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer en los brazos de aquella por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer en los brazos de aquella por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdóname Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor Ya sabes lo que duele un amor Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer en los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Música Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre El amor Cuando es amor Sentía tanto Y siempre yo Perdonaba Tus errores Ni tu amantes Ni tu amante Ni tu perro Ni tu perro Ni tu hombre Ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu perro A solas Y contemplando Tu retrato Viene a mi mente Mil detalles Del amor De los sueños Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel De tu piel De tu piel Te amo Te amo Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor De lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso En el verso aquel Te amo Si discutimos Por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque presente Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor De lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos Por tonterías Alguna vez Te amo 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 Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse, ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme. Y confuso quedó nuestro romance y se quedó conmigo todo ese cariño que no pude darte, lástima de amor que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás porque tu recuerdo siempre será mío de verdad, qué lástima. Mi bien, si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte. Si cuento contigo, si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí alimentando mi soledad. Ya no existes para mí, ya no existes para mí y mentir sería un pecado. Con el alma en la mano te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mi Ya no existes para mi Y mentir sería un pecado Ya no existes para mi Ya no existes para mi Y mentir sería un pecado Un gran amor tuve ayer Era tan linda y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decía que me quería Yo reía por jugar Y sucedió Y sucedió Y sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió Sucedió El dicho tan conocido El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Pero el tiempo ya pasó Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decía que me quería Yo reía Por jugar Y sucedió Sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió Sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tu reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho Yo no sé quién pierde más Manejado a tu antojo, a quien está despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Verás que la felicidad no se compra con dinero No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Porque te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Y me, te vas a arrepentir haberu enviado Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer en los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 He vuelto a caer en los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? Donde ha quedado todo aquel orgullo Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derroca Eres la viva imagen de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que te fue peor que a mí Lo sé, lo sé mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón Así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo ese cariño que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad Qué lástima Mi vida Si cambiara mi suerte Si alguna vez Vuelvo a verte Si cuento contigo Si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad De verdad Qué lástima Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío No te olvidaré jamás No te olvidaré jamás